Yo no puedo echar una partidita al agario Me voy a echar una partidita al agario No hombre, que es igualada, el loco ¿Habíamos empezado ya? ¿No atacamos? Vale Joder Eh, Ivana No, chicos, no me deja, no me deja, chicos ¿Cómo que no te deja? Ya lo habéis cagado, ¿sabes? O sea, pensé que no habíamos empezado todavía Eh, recluta para primera ronda, yo lo veo Pero con Carme vas a ir Está la nueva, libre Oh my god Que recluta con escopeta tan fresco Tío, es que tengo la pantalla en blanco, no veo nada Ahora sí veo, no te jode Madre mía Frontera Que no veía nada, tenía la pantalla en blanco Pobre Adrius Ya no, si lo estoy viendo el dron no tengo delante mío Puto Adrius, loco Vas como un poco lagado, ¿no, Adrius? Sí Y me lo quita, tío Por eso mismo, tío Mira 1, 2, mira Jackal Mira, no sé si quieren, pero Uy, Jackal tampoco, tienen ya No, si hay una mira, eh Vaya cagazo, tío Miradme, dron A ver Dime qué es Lol, ¿qué haces ahí arriba? ¿Qué ves? ¿Cómo estás? No veo nada porque no me deja detectarlo No me deja porque el ventilador tapa ¿Se han matado entre ellos o qué? Sí, sí, lo he visto desde la cámara como se mataban Tal cual Yo me voy a entrar por arriba ¿Me habéis sentado en el objetivo flipaos? Están saliendo de verdad ¡Madre mía! ¡Qué tira la puerta entrando, chaval! ¡La vaquina la tenéis por ahí y el Jager! ¡Joder, macho! ¡Marcal! ¡Decirle a este todo! ¡Joder, macho! ¡Qué me he tirado de nada, chaval! ¡Qué me he tirado de nada, chaval! ¡He metido dos a cuchillo en esta ronda! ¡Me he hecho a mira y a valquiria cuchillo! ¡Vamos, la puta de Dios! He entrado y he pillado al Jager boca abajo tumbado a CK Y luego la mira me ha venido por detrás Y luego iba a ir a por la valquiria Pero me ha pillado al bandit Yo he pillado a la mira por la espalda Y a valquiria le he metido una cuchillada ¡Qué madre mía! ¡Increíble! Se le escucha muy cortado, ¿no? Yo no lo escucho Se le escucha súper cortado Se le escucha en plan Sí En plan, sí Mírate la conexión Mírate la conexión Yo tengo menos Por la primera vez en la vida Pero es igualada, es Pero es igualada Sí Joder No lo pones, ¿eh? No lo pones, ¿eh? ¡Para el hombre en el cielo! ¡Para el segura! Estoy recargando ¡Recargo! ¡Curidme! Tú, apartad Tú, no reforcéis aquí, ¿vale? Aquí lo reforcéis ¡Ahí! Ya tengo el agujerico ¿Dónde quieres que ponga la mira? Nada, nada, porque ahí la otra En vez de poner una aquí en medio Ponla al lado de la puerta Para tiquear todos Vale, vale Mira, mira dónde estoy, ¿me ves? Es amigo mío Si queréis que vaya con uno de igualadas ¡Danonino! ¡Qué guay! Puto Adrius Se te va la pinza mucho, Adrius ¡Cállate la boca! ¡Silencio, silencio! ¡No quiero callarme la boca! ¡Oye, Jordi cállate ya! ¡No puedes entrar a la vez! ¡Abajo, están abajo! ¡Joder, macho! ¡No oímos nada! ¡No me trampilla con la escopeta de... ¡Aquí está! ¡Jordi! No me trampilla con tu escopeta Tierra Vale, gracias Ahí lo tienes Estoy muy vendido, pero bueno Hola Hola Hola, por fin ¡Madre mía, Adrius! ¿Cómo se está poniendo? Tío ¡Joder, hostia, tío! ¿Hecho? Sí No les veo, tío A ver, voy a mirar cámaras ¿Estás jugando igual? Sí, por favor, silencio Mira, estoy viendo a Ash Pues la marco Está en lo de trampilla, me parece Donde he roto yo trampilla Creo Sí, 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 está aquí, ¿eh? Pues no ha muerto Madre mía Madre mía, qué igualada estoy haciendo Yo estoy haciendo una igualada, chaval ¡Uh, qué buena con el cuchillo! Adiós y yo estamos haciendo una igualada, qué madre mía Yo no lo le doy a nadie, ¿eh? Eh, tú, ¿te pasa un poco de mierda? Imagina, me gusta la mente una cuchillada Yo sé entendí A ver, si me quiere disparar Yo estoy seguro, ¿eh? ¡Ojo, jojo, jojo! Sí, ya, ya ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Hijo, tía, que lo tengo detrás! ¡Qué bueno! No, tenía que haber sido con el bandit De Paco Te paso un poco de esta mierda ¿Qué bueno? Bandit era narcotraficante, tío Más o menos Llegas a ser Doc Te paso un poco de esta mierda Le pelas con la pistola el teatro Llegas a ser Doc y le chuto Y después lo mato ¿Qué? Jajaja Se creía en plan, what the fuck Y me ha chutado ¡Oh, dios mío! Me siento poder a buscar un poco ¡Pum! Acotillada de la puta ¿Qué? ¿Cuánto vamos? 2-0 Son malísimos ¿Talando? Sí ¿Qué? ¿Qué? Son muy malos ¿Cuando terminen de... ¿Cuando terminen de... ¿Cuando terminen de... Con decirte que... Vale, vale Con decirte que me he hecho una doble a cuchillo Tranquilo, tranquilo Él El Jordi Está emocionado Yo, exactamente, yo ¿Cuando terminen de aquí? Que si fuera otro dices, vale Pero yo... Jordi, tú estás en plata Tú todavía estás en plata Sí, he bajado He bajado Yo también, yo estoy en plata Yo también, yo estoy en plata Encima, si quieres hacer eso Hacer eso con el cuchillo O sea, ya te vas Hay que recordar todo Y encima lo bueno es que es igualada Olo, olo, olo Se le va la pinta Blackbird te relajas, eh Te relajas, Blackbird Te pega un tiro Y te queda fuerte Dame un poco de esa mierda, joder La necesito Al Blackbird se lo están a punto de violar No veo a nadie, tío ¿Qué es esto? El Blackbird casi lo mató sin querer Ya, ya, ya Me parece que he visto desde donde lo tiraba Eh, desde el otro lado, desde el otro lado Marca, me has dado tú, tío No, no, yo no te he dado Me he dado a cuánto Hostia, ¿qué? Ayuda, Marca Oh, le he dado a un mochazo ¿Me has matado? No Por eso me he sorprendido A ver, te voy a mirar Marca Igualmente, me está dando una buena igualada, tío Esto no queda el dron de Adrius Madre mía Está puesto como el ojete ¿Qué lo estoy utilizando? Eh, Marca Al peta la trampa para go Este, tienes una Ahí No, no, no En el otro lado Ahí Ahí arriba Tienes una Marca Es nil, es nil Ahí Uh Está arriba Ahí está, la mocha Ahí está Se ha quedado en la mierda Madre mía, Marca Eh, lo tienes Lo tienes, ya Lo has visto Ha muerto Ha muerto Entra, entra, entra Que bueno Defensores neutralizados Vencen los atacantes ¿Quién era? El último que quedaba El lesión Y a mí era quien la ha matado Uh, no sé Ah, uno compañero Lo he dejado tiratando, debe ser La ha matado un pistolazo en el pie Oh, taquillas de armería Ya no se mueve Joder Es que En taquillas de armería ¿Sabéis el spot ese? Que hay una pared Y luego hay un la barricada En la esquina Y los puedes matar desde ahí ¿No te tomo? O sea, a ver Hay una esquina ¿Qué esquina? No, o sea, aquí no está Están taquillas de armería Donde estábamos antes Entonces, en este esquino Ahora vamos a no enseñar No, si no se puede ¿Por qué un peño lo dice? No A ver O sea Te esquinas así Entonces, imagínate Aquí, en este refuerzo de aquí Hay una pared Entonces, haces aquí un agujero Están así Y luego Disparas con la escopeta A la barricada acá ahí delante Y tienes Para apuntar fuera Entiendo, abre esto Gracias Ya está Me caigo Uy, casi me caigo A ver, ¿dónde pongo las miras? Aquí una, ¿no? No, tú quieras Sí, yo era Sí No, me caigo Me he caído No, no, sí me he caído Puta Twitch, tío Me ha asustado No puedo matarlo Shh, callar, callar, callar Callar, callar Callar, callar Callar, callar Callar, eh Venga A tu casa Hay otro Eh, tranquilo Llevo la escopeta Estoy de cerca Porque lo veo Vale, vale Joder, no puede ser, tío Qué mal me va la puta colusión ahora Hostias En puerta Aquí Por ventana Por ventana Está en ventana Pero no voy a asomarme ni de lejos Está aquí, está aquí A ver, tío No puedo solo El puto de chacal me está detectando Es su puta madre, tío Tú, que suba Suba Sube, Jordi ¿Qué haces aquí abajo? Que me he caído Te lo he dicho Yo flipo, tío Con este chico Yo consigo O sea, te ha caído Y se queda ahí quieto Sube, corriendo, coño Estoy marcando la puta Me está disparando a mí Gírate, Ben Joder El primero es De ellos Si, el GGA7 Si, el GGA7 Joder, tú El Gigi de mierda, ¿no? Vamos a poner el Gigi Al que se pone el Gigi Y me lo dejáis a mí ¿Ve el crack que está con nosotros? Mira que yo soy malo Pero es que este Ni muere, tú 003, tú Es que tú No me podía mover Porque tenía uno en ventana Y está escuchando a alguien Por el otro lado Eh, chicos Si os digo que no puedo Quitarme el marcador De la pantalla ¿Qué estás jugando, tonto? ¿Cómo que no puedes? Contenedor de riesgo biológico Localizado No puedo Estoy dando el botón Y al círculo Y no me quita el pared El marcador de la tele De la pantalla Pues al Gigi No lo vas a ver marcar, ¿eh? Ola, y me peta el dron, tío Marcar me deja Madre mía ¿Qué liada le está haciendo? Madre mía Madre mía Para arriba va alguien ¿A quién disparas? Marcando Y me llaman, tío Qué susto Ahora vengo Arriba, arriba hay gente, ¿eh? No No jodas Dispárate la Dispárate la Pero tío Me va a echar de la partida Arriba, arriba Va ahí para arriba, ¿vale? ¿Vale? Otro partido. Neil, ¿sigues vivo? Sí, estoy arriba. En el puerto no hay nadie. Sí, porque aquí arriba hay dos. El chichi me mata. Voy a dejar el equipo de jugar. Voy a dejar el equipo de jugar. Voy a dejar el equipo de jugar. Monten, me voy. Me voy, te lo digo en serio. Voy a hacer miento de este. Solo porque me va a la graza, te lo digo en serio. No podía ni matar al Rook porque me meten unos tirones. Mira, 800, ponen la puta cara y ya la me baja bien. Dicen que esto. No quiero que empiece. ¿Bandit? Jordi, la mira va muy bien para Ren, pero no siempre para todas las pantallas. Te coges el del Bandit. No tienes el Bandit. Es que es lo primero que me cogió, tío. Me estaba llamando un amigo. Joder, qué calor hace, coño. Es que encima me está llamando y de repente me dice 6 vídeos y veo que se me está apagando el móvil por la batería. ¿Cómo que eliminó de la partida? Me cago en su puta madre. ¿Y por qué? Yo qué sé, de conexión lenta, cuando iba a 100 de pil. Increíble. Me ha puesto dos veces a 2.000. Joder, o sea, a ti te pone a 2.000 lo que he hecho. A mí me pone a 1.000 y ya, venga, todas por culo. Quedan 10 segundos. Yo porque he estado con la esterógena y yo aguanto. Ya no estoy... Con el Tango. O por reforzar, porque no has reforzado nada. Mira, mira, soy yo. Yo he reforzado. Yo no he hecho nada. No se han muestrado los huevos. Total. Yo ni he puesto mira, ni he reforzado. Vale, vale, silencio. El dron de la Twitch no se rompe, chicos. Ya está, ya lo ha agotado, Adrius. El guiri. Voy a mirar cámaras de mi hembrazo. Ah, estoy viendo a uno. Ah, no. A ver, tío. Se ha metido adentro. Cuestionado. Es que ni el que haces con eso en la mano. A ver. Madre mía. Entra saco. Madre mía, Adrius. Está detrás del lado. A ver, voy a mirar cámaras. Mira, mira, mira. Una zona bajo control enemigo. Abandonenla. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Le han detectado... ¡Hola, hola! ¡Qué bueno! ¡Hombre, GG! ¿Era el GG? Toma, GG. ¡Hombre, GG! Vamos a matar a esta capilla. ¡Hombre, GG! ¡Hombre, GG! Y ganamos y quedo último. ¡Bien! Con cinco bajas. Increíble. Al cuarto, ¿qué ha hecho esta ronda alucinante? ¡Yo no estoy, tío! ¡Hombre, GG! ¡Hombre, GG! ¡Hombre, GG! ¡Hombre, GG! ¡Hombre, GG! Sobre mierda Y entraron tres tíos con nosotros Que eran nivel 250 y pico Pero todo es plata uno con máximo Y claro, y me matan la primera Y me quieren expulsar Digo, me cago en su puta madre Me dicen full team de la segunda Y me envían invitaciones de amistad, ¿sabes? Y dice, a ver, capullos Capullos Bueno, por lo menos toca diamantes He jugado contra tres diamantes Solo me he encontrado uno Que era un puto crack El otro murió en las tres partidas primeras O sea, el primero Pam, pam, pam Y dice, es diamante, tío Vamos a ver a Rosario A ver de dónde es Rosario Italiano La Lucía Sí, sí, sí El mío, es lo siempre Estamos salidos Pero bueno Nadie cerraba allí Ah, vale Ah, vale Así es, mis trucos Capullos Repombo cargador Están aquí Están haciendo para afuera aquí ¿Dónde va? Es que people va Esto va No respawn 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 Eso les ha dolido Calló uno en mi trampa En el cuarto donde te dije Katy Espera que tengo uno aquí Dios 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 Hay dos ahí Protejan el contenedor biológico Salgo hasta mi trampa Voy No dejen que los hostiles aseguren el contenedor de riesgo biológico Abajo No tengo tiempo que perder Su puta madre Solo queda un agente de los defensores Está ahí Está la habitación de frente a la derecha Cambia, cambia A la derecha Muy bien, Katy Bela, bella ¿Qué la he visto ahí? Molto bene He visto el veneno Mola porque El tío entraba todo loco Y cuando me ha matado Y se ha pinchado Y se ha echado para atrás Eso te desganas tiempo A ver Que nos pillamos Bueno, a ver si podemos abrir algo Esa la IQ ¿Cuál es? La que llevas Camuflaje Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Ese es el camuflaje Y... Pues el tiempo Joder, tío ¿Por qué le contesta tanto el detectar el objetivo? Tienes que por el de enfrente De él como un imbécil No, no te he entendido Camuflaje que llevas Muflaje que llevas Camuflaje Es la conexión Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico Y asegurenlo Es que tienes peor conexión que Brian Y eso ya es decir mucho Cámara ahí Han puesto cámara No he roto las cámaras Tío, me acaba de aparecer como que... La cámara ya estaba rota Pero tío ¿Pero te cago en tus muertos? Una muestra Vale, chate Ahí lo quiero Vamos, Neil No quiero a nadie Rompe esa puerta Tú puedes Chupesa Tengo una celta Tengo una celta Detrás del escudo Detrás del escudo No lo he visto, tío En la habitación de Vinos Dale el bombo Digo que no le decís Recargando Está afronta tuyo En el detrás de un escudo Solo queda un enemigo Está ahí detrás del escudo Solo queda un aliado Y no se ve Y no se ve, tío Míralo Defensores neutralizados Vencen los atacantes Hijo puta que él Los vinos O sea que pensar Hacen trapas primarias O sea que... Hay que pensar que están en sitios primarios Vale No, hablo solo Pienso Cómo juega el otro equipo Claro Es que en esos sitios de Vinos Eso lo hacías al principio Ahora ya no se hace Pero ese capullo lo ha hecho Y me ha pillado Aseguren la sala Debemos proteger el contenedor biológico Los dos Mira aquí también Esa entrada Esa entrada Los atacantes han localizado El contenedor De 10 segundos Dame un momentito Todo listo Faltan 5 segundos El dron atacante Ha localizado el biocontenedor ¿Te quedas ahí, Katy? Vale Tío, me has dejado el descubierto, cabrón Se vieron en el otro lado Los cabrones Tienen miedo De ver el respawn Dejen darle o de adres Desplegando SDA Sensor de batido activa Desactiva Desactivar las pujas Chino ¿Qué feo eres? ¿Qué feo eres? Ha entrado el control enemigo Abandonenla Ya te tiene Un abajo en la escalera No lo veo porque Pongo la cámara Está en barra Apuntando para la escalera Creo que es Ha ido otro en escalera No Ahí van Abajo está el Fuse Y van atrás Vale Espera No te tires No sabemos No sabemos ¿Dónde está el Fuse? Está en tengo Protejan el contenedor Detengan la protección Del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Solo está vivo Uno de los atacantes Aquí está conmigo Está conmigo Aquí Está ahí fuera Está ahí fuera Vamos a por el De cuello Yo salgo A punto y fue Por aquí Nil, Nil Tú puedes Que le cortan la cuerda Venga Que le cortan la cuerda Mira, mira Mira, mira Mira que ha Me voy a poner nervioso Y yo pensando Como me dispare por la pared Que no está cubierta Hijos de perra Me mata No, yo Por poco Con un gringo Aquí en el asiento Gritándote Que no te salió No ha hecho gracia A todos No Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dice un poquito más Y te matas tú Solo ¿Qué estás matando? Las moscas de alrededor Le he dicho Por aquí no Si le quería cortar La cuerda Haberlo dicho Hombre Pero no hacía falta Que empiece a dispararle Alrededor del tío Dicho Por aquí no Debes localizar El contenedor de riesgo Biodógico Mierda Yo sé Yo tenía el corazón en la boca Yo tenía el corazón en la boca Un poquito más serio Cuando he visto que se había tumbado Digo Este muere Tranquilo 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 Soy menos manco Soy menos manco Ahora soy manco y medio Antes era doble manco Ahora manco y medio Poco a poco No, pero fíjate Porque Mi progresión El juego Desde que salió Ha sido Este cobre Bronce Plata Oro Y voy para el platino Venga ¿Qué pasa? Que no me van los becheros Tío Yo flipo Fuego Jampar 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 Uy, uy Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado aquí, tíos? Pulse salió ahí No, no, ya han salido todos Ya lo he visto Tío, la vaquíria siempre pone las mismas cámaras. Gracias, Toti. Listo. No le estoy dando a nadie. Muerto, va a ser... Y la vaquíria está atogadísima. Caminando, cargador. Va a ser cerrado, que bien. Va a ser una cosa, pero... Despejando el camino. No le estoy dando a nadie. No le estoy dando a nadie. El médico está herido. Bueno, está allá. Detector RD activo, corriendo el perímetro. Pongo cargador. Están detrás de un escudo dentro de punto. Médico. No, yo no fuera. ¿Cómo me ha matado, tío? 10 segundos. Quedan 5 segundos. Solo queda un aliado. ¡Estás jugando! La amenaza. Los aliados han sido eliminados. Ahí se le dan la cabeza. Ahí se le dan la cabeza. Ahí se le dan la cabeza. Mira, le toca. Ahí se le dan la cabeza. ¿Se está chutando? Se le estaría chutando. Un su puta madre. ¿Dónde? ¿Habitación o barbacoa? Habitación, ¿no? Bueno, espera. Mejor boom ya, ¿eh? Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Aseguren la sala. Hay que... Ya pues la pilla. ¡Otyap! 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 Ya está Estoy rota ¡Recargando! ¡Brujas listas! Bien Dijo forma Es como que... ¿Dónde vas? Está aquí detrás, no lo he visto, tío Esta es la escalera arriba La Twitch Tío, aquí la... Si el... Si no lo he entrado Pero... Hay alguien arriba, ¿no? Twitch Vamos abajo, vamos Izquierda, izquierda Por ahí Impidan el... Los atacantes están asegurando el contenedor ¡Yo me encargo, yo me encargo! ¿Por qué te hago así? ¡Puf! No me jodas que no le dan la cara No me... Los atacantes están asegurando el biocontenedor Último agente alivado de en pie Andados de intentar asegurar el contenedor ¡Victoria de los defensores! Enemigos eliminados ¡Ese dropshot! Muy bien, Katy ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oro uno! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se pese! ¡No se pese! ¡Sobre, sobre, 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 sobre! ¡Toma! ¡Sobre! Partida perfecta Venga va Aquí si tenemos que ganar, sí o sí ¿Quién tiene esa música? ¿Quién tiene esa música? No sé Ah, con dicha que hay ¿Cómo puede ser que jugamos aquí y tenga el pinta en alto? No entiendo Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico, aseguren la sala ¡Orden! Gracias Esa puerta, esa puerta Esta pared, esa pared, falta esta Los atacantes han localizado el contenedor biológico A ver, ¿la gente juega o no juega? No, no muero No, 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 no Joder Bueno Pero creo que esta la última mía Si, ya esta como canson de verdad Me la juego Me la juego Put a drop shot No muero Ah, este es muy hijo de puta Me mato Ahí viene la cocina Choco no, no, él lo da a matar Esa puta la había tocado Cuidado detrás, detrás Por la escalera No, no puedo destruir No, no puedo destruir Es el barco ¿A una otra trampilla? La trampilla, Choco ¿Esto te estoy diciendo? Porque no te enteras Que del agacho Puto el rapcio de mierda Voy a pintir, yo flipo Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Bien hecho, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado Pinchos Pinchos en la entrada Uy, este tío de puta está arriba Cuidado, están en el segundo piso Uy, pero hay otro en la torre No puede ser No puede ser, yo no lo he visto, tío No puede ser No puede ser ¿En la arriba? ¡Joder! No, 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 no Pero el problema es que ellos están cubriendo a ellos Charmita, cabrón, que lo tienes a la derecha No entre el puto, brillado El puto es bueno, un trato Hay uno Si miras la de... ¿Qué me han dejado? Adri, si ves la puerta... ¿Ves la puerta del fondo? La grande, a la derecha Hay un agujero hecho en la madera Y ahí está detrás el chineto Está tirado Carga de demolición colocada Cuidado Va, una frac La actividad de aquí Neutralice la de la paz Estáis fuerte Un número de los enemigos, el pico Cuestionado, está dentro, Kati Si quieres darle ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¡Está matado! ¿Qué haces, Kati? ¿Qué haces, Kati? Eh, ¿por qué no me sale lo de...? O sea, no me gusta lo de la que no está Asegúren el contenedor de riesgo biológico Defensores eliminados Victoria para los atacantes Police de un Policía Un plazo Un plazo A ver si está viendo lo que quiero. Refuerce en la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Mareda asegurada. Cambio cargadores. Dispositivo activado. Faltan 10 segundos. Hace tiempo que no hago esto. 5 segundos y contando. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Tiene la puerta aquí sin cerrar. Yo flipo. ¿Has de cerrar entonces? Puerta bloqueada. Abatido. No, digo la de hierro. No, digo la de hierro. Twitch es tu principal. Marcial. No, no. Necesito recargar. Ya lo ven que hay arriba. Con unas dibujas. Mírala. Alma. Neil, ¿están en la puerta o dónde? No, he visto el dron por aquí atrás. Por aquí atrás se han roto. Mucho. A ver si están en el... No. Está el que puta no me va matar. Hasta la perra. Se salvó el 6-4 No puede ser No tengo a eso Twitch, toca la Creo que siguen descapitando Recargo el arma Tienes que hablar por allá, Alve Alguien está hablando Suena como mi conciencia No lo escucho Pero hijo de puta Igualito, parce Lo mató igual Y como lo mató a mí La trampilla, Colombia Puerta Ay, que cabrón, como no murió Los atacantes están asegurando el contenedor Impidan que los enemigos aseguren el contenedor Cabrón Silencio Escaleras Voy a trampillar Malparida Sin cuantos Y por último Se encuentra la altura Supongo mucho Y por último Hacer De la vuelta Un minuto En la vuelta Y más No lo mató No hay Pero no hay Sebrero 11 de 2002 Deben localizar el contenedor de riesgo biológico Las listas operaciones Bien hecho, el contenedor de riesgo biológico ha sido localizado El contenedor El contenedor Las listas operaciones Que no es completo Van a ser el estado 10 segundos para la inserción Inserción en 5 segundos Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo Una polla Si le gusta hacer respaldo, no pueden estar sin miedo Arriba Terminta, cuidado, terminta, cuidado Ya, ya, ya Abre el fondo Voy a cambiar el cargador Arriba, choco, choco, arriba Para sacarse, no jodido huevón Ya se porque no están más rápido de disparos Y para que no están ya no la cámara Estamos dañando cámara Discuendo El drone está preparado Está esperando ya Bueno Están mirando la cámara acá Ah, míralo Sí Está por el otro lado, Manu En la otra esquina ¿Vas a ver eso, sí? Ah, por favor, Dios ¡Y cambio, cargadores! Os veo al otro lado ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Qué jodido! ¡Están llegando en cuatro! ¡Somos tres! ¡Y! ¡Nos tres! ¡Está, está, está! ¡Uy! ¡Pero! ¡Me maté igual que usted o qué? ¡Sí! ¡Igualito! Es que es una campera, ¿cómo se ha quedado ahí todo el rato? ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! Gordos, en serio, por arriba Bueno, ven Faltan 15 segundos 15 segundos, muy f... 10 segundos Quedan 5 segundos Ya, tío, no puedo hacer nada Uy, ya había entrado Puta rata esta Este es la as, ¿no? Este es la as de mierda, ¿no? Es del mismo manche Me está tocando el huevo, ya ¿Queréis dejar de irnos abajo y no vamos arriba a la habitación, no? Algo que... Pero si abajo vamos a ganar No, no Hemos perdido, ¿qué cojones? No, pero perdemos porque somos tantos juntos Como siempre Dejar de abrir la... Puta maleta ahí atrás y ya está Pues no subáis directamente, coño, dándome ir ahí arriba Pero vamos a hacer nada cosas Vamos a hacer nada cosas Vamos a hacer nada cosas Yo me voy a quedar atrás con Katy Y dos delante No, choco, choco, choco Cancelela Esta no Vale, yo me voy a quedar Vale, yo me voy a quedar Fíjate que solamente muera Pero voy a intentar defenderla Todo lo que pueda No, es el respawn Ya se lo sabe Sí, sí Voy, 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 voy Espera, espera Yo me quedo aquí Vale, pero no lo dejes vendido Tampoco me cierres aquí, Katy La última La última Mira las putas ¿Cómo no? Ay, esa sí, vale Esa sí es tan buena que mataste a los compañeros ¿Cuál es la Ash? ¿Cuál es la Ash? ¿Cuál es la Ash? El segundo 97 de pin 6 bajas Dispara Back Vanity, te puedes quedar aquí justo Para vigilar más o menos la escalera Espera, espera Madre mía, el mute está para que te piquete Tiene por este lado Por el lado Sí, pero ten cuidado por arriba Arriba estoy yo No te preocupes Arriba se ve No puede ser, tío Super tocada Bajaba por la escalera Y le he dado toda la cabeza Y no Por ahí, Katy Por ahí viene la chinita A los cojones Puta Me quedo No, por la escalera No, por la escalera bajaba, Katy Sí, sí, pero Katy, ya me voy a la escalera Vas conmigo Me va a ir Y me va a dar Y me va a dar ¿Dónde están? Plástico listo Expo ¡Ole sus huevos! ¡Qué prefárez me ha hecho! ¡Es que es muy bueno! ¡Me da sin verme! ¡Me da sin verme! ¡Vamos, entra! ¡Uy, eso te ha dado, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Halputa! ¡Venga! ¡Tanto jugar, coño! Tengo yo aquí. ¿Seguro? Sí. Baja por las calles de atrás, ¿sabes? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, se lo tengo yo enfrente. Bueno. Bueno, me quejo de hacks, pero no le he dado, ¿eh? No le he dado. Reportar. Pero, tío, ¿estás viendo que me han metido cuatro tiros a través de la pared? Es que no estoy quieto. Si me dicen que estoy haciendo ruido y estoy montando en una fiesta, vale. Pero que estoy quieto, joputa. Joputa grana. Que no se me oye. Vamos a ganar, venga. Voy a intentarlo. Vale, vale. Bueno. El termite, ¿pa' qué? La ibana, ¿pa' qué? Me limpio el culo. Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Uy, yo creo que han traído ibanas. Yo siempre traigo a Thatcher y... Ah, el Thatcher. Yo traigo a termite y no lo uso. Oh, maldito. Se han cargado, vale. Igual es porque está a CK. Yo creo que está a CK. Muy bien. Bueno, ese algún culo no lleva la boca. Sí, sí. A los dos. A ti y a mí. A los dos. 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 Ese tío se llama Adriderzoker. Seguro es activado. Que solo hay una de ellas. 5 segundos para la inserción. Que solo hay una de ellas. Que solo hay una de ellas. Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico y asegúrenlo. Ya me iba a quitar a mí la cámara. ¿Quién han salido? No lo han visto. La Vakiria. Echadme la cámara. Esos huevos. Es que has roto en un punto directamente. El de torre no sale. Ese no lo tiene. Ese no sale, chavales. Macharlo. Se lo muestran. Se lo muestran. Se lo muestran. Se lo muestran. Cuidado. Esa me interesa abierta. Si ahí. Ese no se rompió. Yo por eso disparé ahí. Pa que equipara ahí ahí. Vale. Cuidado. Manny está abajo. Pila. Se puede salir en rapel. ¿Qué coño? ¿Se me ha ido? No, pero abajo. Uy, marica. Hay alguien arriba. La Ela. No, no. No está arriba. Está abajo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Cado. Cuidado. Mucho. Sí. No. Qué pasa si no lo había tendido que hacer? Sí, lo he dado a través de la barricada y... El drone está en marcha. ¿Dónde está Katy? Ah, no vieron Mira, yo tengo un problema Solo uno Mira, acá está ya Aquí está Te curo, te curo, te curo Te curo, te curo Tacas de matar Ay, Chaco, voy ¿Te has caído o te has tirado? Rompieron, rompieron la ventana No me cure, no me cure, no me cure Güeputa, me cago en los males Esos males siguen teniendo cámara afuera Porque yo me tiré por donde no me vienen Vale, te dejo un momento Oye, ¿qué lleva la eco? Buenísima, buenísima Espera, 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 droneo Espera, espera Eli Uy, joder, me lo he hecho Katy Le pique a si quieres Vale, entre, entre Tus muertos Aquí está la Valkyrie A ver, está online Muchas gracias Que vieron Venga, venga ya Sí, ya está Tú, Niel Corre No mueres No asumes, Twitch No asumes Ven, que alguien venga Digo, no os lo venía Asquerosos Le he dado, le he dado Twitch Calmado, calmado, calmado Este madre que me Desde que estoy nervioso Este hueón me pone más nervioso Y es que lo escucho lejos Como mi conciencia Oye, pero ese bandy cuenta Aguanta, tú Uff Es alemán, aguanta Es bastante Sí Muy gracioso Estás metido ¿Tú has visto la jarra de cerveza Que se meten como para no aguantar un tiro? Paso de la bandería, eh Una polla Vamos para abajo Sí, no más la bandería Vamos, que nos van a ir en otro lado Sí, hemos ganado Medico que hay La bandería va Y marica Que me pongo Que me pongo Ponte pantalones Mira el camuflaje del mute, tío La toca el de gente Uno sube, uno, uno, uno Uno sube Nosotros a cubrir aquí ¿Qué cojones te ha pasado en la boca? Uno, uno, uno Aló ¿Quién tiene para romper? Te rompo, puño, si querés ¡Pared protegida! ¡Fui! ¿Quién es el que se va a quedar arriba? Yo Yo me voy Dios, ya me he quedado Bueno, se va Se va la hela Yo que tú no me quedo mal de esa salta Tú cubre, tú cubre paredes ¿Quién tiene para qué rompa aquí? No, yo no tengo para romper Espérate, espérate, espérate Igual ni él tiene pokébolas No aguastas en C4 ¿Quién tiene pokébolas? Vale Uy, marica Estoy de un lado, madre Yo me iba a quedar arriba Pero ha vuelto para abajo Yo me iba a quedar abajo Ay, me salí sin querer No, pues ahora me quiero, me quiero salir yo Ay Coño Manny Depende de ti Sí ¿Cómo así, por qué? Me asuste Ay, 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 no puedo sentar Sabro Mierda, pokébol Mierda, pokébol Es una mierda, pokébolas Te he matado Si te quedaste a ti, ¿no? Alguien en trampa Güeputa, granada Cati Cati, ten cuidado A la escala de los que veo La parte de arriba Ya Tú, pendejo Mierda, cubre la puerta tocha Yo cubro la pequeña Si no te cruces No te cruces Necesito currar Te he matado ya Tengo que me cago Mira, este tiene in-bot mínimo ¿Abajo? Hostia, que puta suerte Uy, mil ¿Qué quieres, tío? Tengo uno delante Todo detrás He dicho que abajo no Y vamos a perder Abajo Ahí, ahí, Katy La trampilla Hostia, no ¡Vale, trampilla, Katy! Hostia ¡Katy, no quede! ¡Cabó en la puta! Buena, 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 buena Uy, Katy No somes, no somes Si eso, cubre la trampilla mejor Desde arriba Vale, cubrí la cámara Han dejado de intentar asegurar el contenedor Y si el ataque es de... ¡Así van la trampilla! Tengan la protección del contenedor biológico Eliminen a los enemigos Y silencio 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 Buen aplauso Buen aplauso Sí, señor Qué tensión, tienes el corazón en la boca En mi cámara no le ha dado Pero no vamos a decir nada Se ha hecho fuerte No, fuerte no me lo he hecho ¿No? El mail se ha cargado uno por accidente Sí, claro, pasaba por allí No, no Y a ti te pasa gachar como si nada, ¿sabes? Vanda por mí, yo creo Busquen la posición del contenedor de riesgo Me voy a poner a hacer el tonto cuando me mata de nuevo Es que no me mata Le pasa gacharito en frente suyo Y se levanta y le dispara y le va a la cabeza Está de abajo, ¿eh? No puede ser ¿Otra vez? Bien hecho Contenedor de riesgo ¿Cuántas partidas hemos echado abajo ya? Pues todas Me cago en la frost, me cago en la frost Y en la isla ¿Dónde va el dron de la Twitch? Se puede saber ¿Dónde va el colombiano este? Madre de vida, tío Pero a ver, le ha jodido el dron Que son 10 puntos 5 segundos para la inserción Ahora va a entrar y te lo pita Contenedor de riesgo biológico localizado Vayan hasta su posición Hombre Mira Se acabó Se acabó, tío Se acabó la tontería Llevan al chino ¿Cago en un tomo? Que ha metido un tiro de revés Y me ha jodido el dron Ya la rompo yo, tranquilo Lo que veo yo, compadre Toma A ti No tengo munición Reponiendo cargador Dron preparado Carga de racimo desplegada Drone a punto Actividad hostil, sigan asegurando el detengan el proceso de asegurar el contenedor Avisar Carga preparada Voy a activar la carga de racimo ¿Quién hay dentro? Carga de demolición lista ¿Hay alguien dentro? ¿Hay alguien dentro? Como he ido asegurando la zona Actividad hostil, neutralicenla Detengan el proceso de asegurar la sala Curve la espalda Actividad hostil, neutralicen la amenaza Porfa Interrumpan el proceso de asegurar el contenedor Faltan 15 segundos De 3 Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Actividad hostil, siguen en el proceso de asegurar el contenedor Con el proceso de asegurar el contenedor ¡Vale! 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 Me encanta como casi nos hace... Se hace una triple con el C4 y vamos Es que es para reírse ¿Qué os costaba romperlo? Encima, encima, me ha tirado la piña Me ha tirado la piña mía Se lo ha cargado y me ha tirado la piña mía Qué puta locura De nada, hombre De nada, gracias, hijo, gracias Que yo te lo pague con Un aprobado Otra vez, bombas ¡Pompas, bombas! Lo que me jode de bombas Es que cuando alguien entra a una bomba No lo detecta, ¿sabes? Eso es lo que me jode Pero bueno Torre de vigilancia, ¿no? La bandería Vamos abajo, vamos abajo La bandería Oigan, los de su servidor Aseguren las bombas A ver, Katy ¿Qué quieres que te abramos y que no? Pues... Trampilla, ahí está Voy yo Localización de la bomba en peligro Prepárense No, no cierres aquí Hostia, tío ¿Cómo que no? Tírate por el hatch Tírate por el hatch Venga, venga Voy, voy, voy Voy, voy ¿Por dónde? Aquí, por ahí Aquí 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 Faltan cinco segundos Aquí yo vigilo, ¿eh? Yo me he parado aquí aquí y me pongo a vigilar Joder Esto es fuerte que no veas Bueno, mate a uno Viene ya por atrás Sí Por atrás Verás que pinchazo se lleva Llevo a dos Por aquí va Llevo tres ¿A qué mataste? A Ivana Hach Y a... ¿Cómo se llama? Ayacal Ok, sé que al frente está La puta Joder, Saúl Tengo cuatro Dame el quinto Dame el quinto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás No Saúl No, no Eh, eh Eh Oye, vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos Tranquilos Sí, ya lo vi Lo vi Me va a matar Me va a matar No, no mata a mí ¿Cuál termita es una IQ? Le di ¡Aaah! 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 Así empezamos Calientito Con un chazo, ¿verdad? ¡Abe María! ¿Sabes que te lo podía haber quitado, no? Sí, yo sé Por eso te dije Por eso te dije Déjamelo, déjamelo Déjamelo Deja que muera yo primero Y después hagan usted Y aparte, fíjate una cosa Todos hemos tocado a la peña Para que mueran O sea, ahí estaban tocaísimos Sí, todo el mundo le dio Buena, buena equipo Buena equipo Bueno, muy 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 Estoy mirando desde arriba Y yo voy a dejar que este lo mate primero Caramba, cuando llegue que lo tumbo Y yo ¿What? ¡Abrote un volto ahí abajo! Porque si no Ya se salió uno Es que Es que cuando ven mi level Dicen Ah, no, este tipo Un abusador Mi level Cuando ven que soy level Doscientos 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 ¿Veis? ¡Sí! ¡Me da ganas! ¡Sí! ¿No están abajo? No Están arriba en los cuartos Están arriba en los cuartos Vale Pues no me rompáis Ventana, porfa No me rompáis Ventanas No me rompáis Ventanas Por favor ¿A quién? ¿A la EVA? Incepción en 10 segundos Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo estar rusiado Incepción en 5 segundos Eso es lo que iba a hacer Tratar de rechar por acá abajo Ya 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 no voy a hacerlo ¿Por qué? No, cambiar el sitio Joder Oh, che Yo tengo la bomba Toma, toma, toma Toma Nil, Nil, Nil Toma, toma Dame No, si yo quiero subir para arriba Yo no quiero la bomba Yo voy a rechar No se la loca No se la loca Yo me voy por otro lado Yo me voy por otro lado Cuidado en la torre, porfa, loco Vale, cobre, 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 cobreme Cúbreme Oh, están en la torre roja Hay un montón Entra, entra Estaba el chino por allá Y creo que el otro Míralo Buena, Saúl Míralo, míralo Carga, 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 carga No, están todos afuera Están todos afuera Están todos afuera Están todos afuera Uno que entra y plante En la bomba del cuartito En la bomba del cuartito Lo viste Míralo En la bomba del cuartito Bueno Si quieres, esa por aquí El Sedax está en línea y funcionando Entra, entra, Neil, por el cuartito Haz rappel, haz rappel y entra Haz rappel y entra Está aquí Olvida Porque anto Y si en lo que tú entrabas En lo que tú entrabas Al cuartito Ya, pero si ha plantado Déjalo No, pues si ven y lo mataban Te defusaban Saúl Sí, estaba mirando Saúl, Katy Pero se fue Vamos a tomar algo Yo os invito Yo llevo dos ayudas Valkiria Valkiria No, Valkiria Valkiria ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿De qué carajo? ¿De qué carajo? Coño, pues coger a tú No pidas tanto Es que no es muy bueno con ella No me ha gustado esa pistola No, no me ha gustado Ya Aseguren la zona y protejan las bombas Hoy voy a hacer un deal Yo voy a hacer Vete a la mierda Vale, Katy Vale, vale, vale Es que no me he dado cuenta de nada Lo voy a hacer Hoy voy a hacer un deal ¡Ay! Los drones Un drone roto Ha vuelto el otro, ¿no? No, 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 no Ah, eso sí Eso sí Espera, espera, espera Yo me voy para la... Para donde va, Saúl Para donde va, Saúl Ya estamos cerrando Muy bien Le metí, le metí No sé quién era Ahí está, Saúl Le di como uno o dos ¡Estoy seco! Déjame esta puerta abierta ¡Cambio, cálculo! No, déjamela aquí Que estoy en la escalera Ahí abriendo la ventana Creo que también uno viene por baño Lo vi O sea, cruzó Sí, sí No, no ve muy bien el rápil Me dicen cuando baje Aquí tengo a IQ, tengo a IQ Está abajo todavía, Saúl No, te fuiste Ahí, yo lo aguanto Uf, chus ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no te puedo ir a ayudar No te puedo ir a ayudar Joder, callaros No calláis, eh Pero si no estamos hablando No, no podía buscarte No sé qué Tranquilos, ya está Es que no oigo nada Pues, compas, tú no sabremos Las mejores No, este boquete, men Escaleras, escaleras, escaleras Está en el cepo Se ha comido la trampa Se ha comido la trampa Misión fracasada Mierda Ahora sí, termita Y por aquí Oh, le tocó el legendario ¿Ya viste? ¿Es legendario o no? El de Thermal Sí El de fuego Sí Debemos localizar una bomba ¿Abajo? Sí Sí, abajo Yo me traigo el ender El drone ha localizado una bomba Perfecto 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 Ok, ahí va el chino Toca bola El desactivador está asegurado Han encontrado una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Ya, qué mentira ¿Me lo dios hechos? Me lo dios hechos De la única forma que acepto Que me haya matado Sí, me lo dios hechos Buen tiro del cabrón ¡Brona puto! ¡Bondo cargador! A ver si hay alguien arriba Venga Ahí está la goma Ahí está la goma Qué susto Katy Espera, que pongo otro Espera, espera, espera Que pongo otro Para aquí viene uno Para aquí viene uno Hostia, viene por atrás Cubrir, cubrir, cubrir No, eso es tú ¿No se sabe que tiene palo? Estaba con Katy Ya, pero justo ya me iba ¡Cuidado! No puede ser Carga de demonios la lista O sea, aún no hay vueltas Hay trampilla abierta Hay cosas abiertas El Sedax está en nuestras manos Vale, pues ir juntos los dos a la misma Solo queda un atacante vivo Por detrás Por detrás ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ver Y yo Primero Porque claro Estamos Diciendo que Reinicio la aplicación Vamos a cocina y a comedor Nada, mira Tengo que cerrar el juego Ahí Se me friso Se me friso Se quedó el Jagger Disparando ahí Unas heavy bones No, se se quedó Se quedó pegada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se quedó pegada Lanzará en un asalto Pared protegida No puede ser Se quedó El alfombrilla atrapada ¿Dónde abre? Deca No hay cerrado No hay cerrado paredes, tíos No hay cerrado, no hay cerrado No hay cerrado No, pero él dice que si yo no voy ya él no va Si yo exacto, yo no voy No hay cerrado No hay cerrado No hay cerrado Ya lo sé Ah, se ha caído en el cepo O para que le dispara a través de la pared Buena, buena Estarán ahora, abajo han ganado antes, ¿no? Estarán arriba Yo lo planto y lo riego y lo cuido Claro que lo cuido Y le acanto por las noches, cancioncitas Llaman los mariachis y les digo Andele, toquen de ahí, bien fuerte Yes, he dicho Saúl, a por el cazabombas Más quisieras Diez segundos Cinco segundos El desactivador está asegurado No han dejado caer el desactivador No han dejado caer el desactivador No han dejado caer el desactivador Es que me dejaron a 5 Y el colmo me como una Me como un Frost Me dio de todo Está afuera Está afuera ella Tú podías plantar No, cuidado, te va a salir Viene un cargador Va por ahí, Katy Ahí va, ahí va, Katy Está a la derecha Equipo enemigo eliminado por los atacantes Bueno, Katy Bueno, yo Empecé bien y también me morí De carajo ¿En serio? ¿En serio? Te estaba matando Ahí está el loco repitiendo bandíbulas ¿Y el triángulo lo tiene ya? 2, 3, 2 Bueno Pero he vuelto yo menos Ahí estamos Sobrecito Ya estoy en platino, Saúl Ya estás preocupado Ya estoy en platino Venga, va Compañeros Compañeros Digo, el traero Sí, bueno Bueno, yo también jugué a otro día Contra un equipo Mira, jugué a otro día Contra tres diamantes Tres diamantes Y dos platinos uno Había dos diamantes muy buenos El otro me lo cargué tres veces Y no entiendo yo Cómo la gente juega así Pero bueno Cómo tiene esos rangos Alguna gente Justo a tiempo ¿Qué decías de la cabeza de mira? Que me la quiero comprar Me compro la de Baca Me compro la de Baca Yo de Baca Tienes 13 Jason Baca Vamos a ver cómo va esto Abajo estarán, ¿no? Sí, seguramente Yo cuando hago igualadas Siempre cambio el orden Nunca pongo lo que hace todo el mundo Porque tú piensas que la gente Tú coges la gente Que te lleva para Dices, están abajo Pues cogemos a este A este y a este Si tú les cambias el rollo Sí, están abajo Ya, cabeira Yuhu Buen culo Tiempo estábando en los alambres Alá, hay bus que estoy viendo Uy ¿Qué bus? Desde la cámara de NIL Se veía los papeles en el aire 10 segundos para la inserción Congelado No, yo me llamo José NIL es mi hijo Pero llámame NIL No pasa nada Posición del contenedor biológico desconocida Adiós Ahí está Ahí viene, te viene ¡Hostia! Pero hijo de su puta madre Pues he empezado bien Joder, macho Pero es que no estaba ni detectado Detectado justo cuando llegue Sí, sí Pues vale Ya no hay nada A tomar por culo Hijo de puta Cuidado, bicho sí que te quita el compañero de cabeza por detrás Me hubiera dos culedras Vamos A culedrilla uno Al fondo Al fondo Sí, yo sí Sí, yo sí Hostia Venga chaval, la cámara Apex Ni la cámara ni hostias ¿Ves? Mancos a la vista Rusia Rusián de sniper Ojo Ya Hola, ¿qué tal? Mira el pin del que va al primero Sí, no, ya, ya No, no, de todo Es chocazo Ah, vale El nuestro Aquí ya, ¿no? Venga A sufrir El pin del primero Hola 554 ¿Dónde vas, chaval? Ya se cae Ya se la ha bajado Y sube La una sube Por Dios Tiene pedo internet Que tú ¿El qué? Que tiene pedo internet Que tú Internet Burger King ¿Quién va a estar arriba? Yo no Yo no Me encanta la pared invisible Hola, mía Se ha quedado flotando No, caerá Caerá cuando se saca roja Me quita el rojo y sale Voy en la puerta Adelante de la zona de explosión Protéjan el contenedor De riesgo biológico A toda costa Si se queda en esta zona Le detectará el enemigo Su posición está comprometida Hijos de puta Ni uno Barricada puesta Será detectado Si permanece en esta zona Le han descubierto Retírese Acupuntura de la buena No hay una trampilla del punto No hay una trampilla del punto Ok Vamos a ver A ver si me lo es la hecha Carga lista Vale, están en un garaje Pero es un bandido Bandido Digo Un glitch Tal hasta era De ver ahí van Hola Mierda 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 No necesito ayuda Estoy aquí Estoy aquí Estoy en justa de la bolita No se va Me cago en el Muján de su puta madre Están dentro Joder Entra, entra Entra, entra Ahí Muy bien Ole Me vaya a dormir Farta el corazón Farta el corazón Farta el corazón Localicen el contrador de riesgo biológico ¿Ya están en archivos o...? Bien hecho El diario de riesgo biológico ha sido localizado Rompo las cámaras de fuera y voy para adentro Dale, dale, coño Hostia, esto que le des Cae el rayo y después se rompe ¿Sabes? Que no es instantáneo Si dices, le he dado o no le he dado Cuidado con... Cuidado con... Cuidado con el spam Hostia, no... No es así... No es así... No es así... No es así... Voy a romper la cámara No, 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 no. ¿Qué haces ahí? Mira, hay tres hojas aquí. ¿Cómo que se da la cabeza? Hostia, me deja abajo Su puta madre Hostia ¿Qué dices? El Jäger esmascarado ¡A cabera! La cabera estaba muerta Bueno, ha tirado Y me dio otro hot ¿Qué ha pasado aquí? La cabera está tirada arriba ¿Quién dice rendirse? ¡Nunca! ¡Yo no! ¡Guay! ¡Qué mal! 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 ¡Buenas! ¡Junos! Voy a poner la tucha. El drone enemigo ha encontrado el tiro contenedor. Hasta que no esté la tucha y no le pongo... Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Trampa en la puerta. Alejaos de la zona de explosión. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Dispositivo en posición. ¡Recargo! Dispositivo activado. Venga ya, tío. BBE colocado. Fuera de aquí. Recargando. ¿Qué estamos? ¿De arriba o abajo? Desde arriba, la tucha. Desde arriba es ventanal, ¿no? No, no. Desde la escalerilla de arriba. O sea, del edificio de arriba. Depende. Sabe de la calle. Sabe de la calle. Están dronando. A ver, con el puto dron, tío. Ahora. Ahora. Por cámaras no les veo. Adiós. Como lo hace el polo, por la... ... por la... ¿Escucho? Pazón. Creo que están en... ... la área abierta. Sí. Están agriendo aquí. Joder Su puta madre Tiro la he visto Queda el ultimo agente aliado en pie Si, central Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Los atacantes están asegurando el biocontenedor Queda un enemigo Está al fondo Izquierda y ves corriendo Por si pasa, ¿no? Muy bien Ay, Dios mío Qué mierda estoy haciendo A la abierta irán ahora, ¿no? Seguramente, joder, despacho Vamos Las seis y media de noche Las seis y media de noche y viene el heladero Tócate los huevos Ah, que es el heladero Sí Lo que pasa es que no es otro de choque Sí, claro Localicen el encontredor de riesgo biológico ¿El heladero? Sí ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Cantabria Ah, Cantabria Hostia, con el frío que hace Y viene el heladero No, no No hace tanto frío aquí ¿No? Vale, te da uno que no sé quién es ¿Dale la boca arriba? Sí Sí Vayan a la posición del encontredor de riesgo biológico Él la vuelve Me cago en un coto llave En el mío Él echaba afuera Sí, ha salido por el otro lado, caballera Se le va Para que vaya la Ivana, ¿verdad? Voy a ir con la Ivana Voy, bichachi, voy Tienes que arrepelar, eh Estoy sin munición Fuera de la zona de explosión Joder, macho Trópame la helada Le he dado yo primero en la cabeza, tío No puede ser El puto Rook de mierda Yo miro la Uh, hay una arriba ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Venga, ya El doke, el Rook está metido en la dirección de al lado Exacto ¿Qué dices, tío, 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 tío? Sí ¿Qué dices, tío, 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 tío? Izquierda Izquierda este juego es increíble yo tengo una partida grabada con la repetición que el tío no me dio ni una estrés a lo que es apuntar y disfrutar dando el techo y me mata y dice es que me ha caído algo del techo igualmente a este juego en despacho aquí hay que decir que hacer arriba si no arriba cagando leches este es tonto el dron atacante ha localizado el contenedor biológico he reforzado la pared voy a poner los penchitos arriba dejo en la cámara aquí muy bien aquí estás de puta madre chaval vale cerrada cerrada me ha faltado una no no vale creo que no era el médico creo que no era el médico bueno médico qué sencillo en este sitio exagerado me parece hostia me quedan 24 balas voy a ir a cambiar el sitio curirme la espalda no 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 arriba hay dos no me faltaba un pulso pero aquí cuidado verás que pinchazo se llevan arriba está el bando Me están detectando, tío Están correteando Andina, está uno, aunque sea Pongo las toxinas Creo que ven aquí Ahora entran a pelear ¿Dónde coño te pones? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia, el puto dropshot, tío Lo vigilo desde aquí arriba, que está en doble ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una carreleada. Una carreleada. Vale. Estarás abajo otra vez. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. Una por aquí. A mí me hace gracia el bote de humo que fuera azul este, ¿para qué está? No sé. ¿El helicóptero o algo viene? A mí me da que el Jairo va a salir otra vez para él. Bueno, pues si sale. A mí me da que no va a haber nadie en el garaje. No sé mucho. Posición del biocontenedor desconocida. Encuentren el contenedor de riesgo biológico. No sé. ¿Quién va a salir? Un maniol con salir por allí. ¿El drone? ¿El drone? No está aquí, ¿eh? Sí. Hay un Jägger. Lo que hay es un Jägger, pues, pero el personaje. La escalera tampoco. ¡Hostia! Bueno, aquí no hay nadie ahora. Ahí no hay nadie, yo sí. ¿Dónde están? No hay nadie. ¿Quién? ¿Uno está tumbado a la del ascensor? Sí. Ya se que me mataba antes del castle. Hay dos, hay. Dos. Cuidado. Uno de espaldas. Hay otro más, ¿eh? Hay otro más. Tiene uno más. Pero se le he tocado, tío. Se le ha tocado. Tiene otro tirado, tío. Qué ha tocado? Qué estoy tratando. Susto me ha dado, dios mío. Menuda la depth, tío. Ah, tío. Había atrás. Dios conmigo, hijo de puta Mierda, joder, me la encontré de frente, tío Una aquí y la L es en la escalera Quiero que se pongan nerviosos Te quedan 25 segundos Te viene por detrás, corre, que solo hay un Pues si le detenía la Claymore La ha roto ¿Cómo la ha roto la Claymore? Ah, hija puta, que mal he puesto Qué mal he puesto, tío Taquillas Taquillas Seguro en la sala, debemos proteger el Contenador biológico Cuidado primero Que venga Pared protegida La estoy preparando Pantan 10 segundos 20 segundos y contando De aquí De aquí De aquí Los atacantes han localizado el contenedor biológico Quienes Acá De aquí En la página Me están troleando. Cierra aquí, ¿eh? Vale, vale. ¿Quién me ha roto? 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 Creo que he pasado de mí, ¿eh? Ah, no, no, que está con el pinche Aquí, ¿eh? Uno Aquí, conmigo Voy, voy, voy Nadie se muerta Se va a comer otro pinche, creo, ¿eh? Otro pinche está conmigo ¡No! ¡Pues sí! ¡No puede ser, tío! No puede ser No puede ser No puede ser Te lo juro, ¿eh? Le dan toda la cabeza, tío, al Last Queen este, los cojones ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Tiene un 4 contra 2, tío Bueno, yo me voy Tengo que comer Venga Hasta luego ¿Tú te quedas a Suki o te vas? No, tengo que cenar ya Ah, vale ¿Cenar a las 7 de la tarde? Sí, en mi hora Vale, vale ¿Tú te quedas a conmigo? ¡Veo coño!